Y vamos ahora con la selección de los cinco mejores goles anotados en el fútbol internacional. Vamos a comenzar en México con la anotación de un calumbiano, Carlos Darwin Quintero, quien hace esta bonita pared con Walter Jiménez y anota para el Santos de Torreón, que derrotó dos goles por uno al Puebla. Bonita definición de Carlos Darwin Quintero, le pegó de primera. Nos vamos para Argentina, donde David Ospina Ramírez de Godoy Cruz, frente al Banfield. Su equipo se impuso 2 por 0, esta era una jugada que no revestía mayor peligro, hasta que David Ospina se inventó esto. La mata con el pecho y suelta un potente remate con pierna derecha al ángulo opuesto del arquero, que no pudo hacer absolutamente nada. Andrés de Alessandro, el argentino del Internacional de Porto Alegre, frente al Pelotas por el campeonato gaucho. Este partido terminó empatado dos goles y esta fue la mejor definición, borde interno de la pierna izquierda. Miren este golazo, se llama Darío Capogroso, juega para la selección de actividades infantiles. Y el mejor, sin duda, es la goza. En la victoria 4 por 2, que es el segundo de los catalanes. Le dio a Messi dos tripletas, ocho goles en una semana, ¿qué más le pedimos? Que sea la gran figura en el próximo... Va a llegar jugando así, ya va a ser... ...y de... ...y de...